Manny Pacquiao Tercera caída en el primer round Creo que hasta cierto grado las personas asumían que verían eso durante el resto de su carrera Pero se embarcó en el proceso de pelear con tipos más altos y últimamente con algunos aún más altos Por lo único que fuimos a los pesos, Welter fue para pelear contra Oscar Luego las otras peleas surgieron después de esa, por supuesto Qué increíble golpe de knockout Ahora tiene a Cotto contra las cuerdas Se sale de ahí y cae de nuevo Miren la brillante precisión de Manny Pacquiao Conectando con el puño izquierdo y derecho Otra tremenda izquierda de Pacquiao Golpe tras golpe tras golpe Creo que el talento de Manny aún existe y que Manny aún es un gran peleador Aún tiene rapidez y poder Otra izquierda sólida de Pacquiao en el rostro Gancho derecho de Pacquiao Ahora una izquierda Ahí está su izquierda y lo tiene contra las cuerdas Creo que Pacquiao ganó la primera pelea contra Bradley fácilmente Como muchos estaba impactado por la decisión Para mí fue una de las peores decisiones en tiempos recientes Aún tiene una increíble mezcla de velocidad, poder y combinación de golpes Aún es muy rápido y aún tiene muy buenos reflejos Las piernas de Márquez están temblando Está en problemas Pacquiao ataca Tal vez cree que es el momento Márquez aún está afectado y Manny no lo deja No quiero decir que jamás tienes a Juan Manuel Márquez donde quieres Porque Márquez se levanta de cada caída que le han propinado Pero Pacquiao estuvo muy atento antes de que Márquez lo tirara No parecía un peleador que estuviera al final de su carrera Márquez aún sigue temblando Peleando casi como si supiera que se les lloró una pierna Estuvo cerca de ser el antiguo Manny Pacquiao en la pelea contra Márquez Como lo hemos visto en sus grandes días de noqueador Estuvo alerta, conectó a Márquez con golpes muy poderosos Le rompió la nariz Si quitas el nombre de Manny Pacquiao Cualquier otro boxeador con su habilidad Aún sería considerado un boxeador de primer nivel Brandon Rios en 36 minutos contra Manny Pacquiao No ganó ni un minuto de esa pelea La cabeza y rostro de Brandon Rios van a parecer una pelota de basquetbol mañana Pueden decir lo que sea de Brandon Rios Pero nadie ha podido terminarlo Otro gancho de Pacquiao Ahora suelta su golpe izquierdo Bradley trata de salirse de las cuerdas Pero Pacquiao no lo deja Y va al frente otra vez No creo que la segunda de Pacquiao contra Bradley haya sido tan diferente que la primera Pienso que Manny Pacquiao ganó la gran mayoría de esos 24 rounds Él es más rápido, más veloz, más agresivo Y es un peleador con mejor técnica que Tim Bradley Y lo demostró en las dos peleas Oigan, creo que tenemos a Pacquiao en un estándar imposible Lo tenemos en un nivel que creemos debe mantener con cada oponente que enfrenta Lo que le hizo a Miguel Cotto y a Ricky Hatton es producto de su propio éxito Ha tenido un golpe poderoso increíble durante toda su carrera Y esperas eso cada vez que pelea Estábamos perdiendo esa pelea por puntos y después de tirarlo siguió peleando Solo pelearemos con los mejores boxeadores Y la realidad es que Algeri es uno de los pocos tipos que hay en este instante en su peso Que quiere pelear con nosotros Márquez nos rechazó, Mayweather ¿Quién diablo sabe dónde está? Y la verdad, ¿a quién le importa? Porque hemos esperado pelear con él por años y no se ha parecido Aún sigue ganando de la misma forma con dinámica, velocidad, golpes poderosos y mucha habilidad Y yo creo que eso lo hace muy difícil de enfrentar casi para cualquiera Y yo creo que eso lo hace muy difícil de enfrentar casi para que no se ha parecido Y yo creo que eso lo hace muy difícil de enfrentar casi para que no se ha parecido